Esa negrita quiere bailar, este ritmo como es, llegó la hora pa' gozar, ven a bailar, ven a rumbear. La chichi quiere bailar, esa negrita quiere bailar, en la fiesta patronal, revela todo en su caminar, con su belleza que es inigual. Cuando mueve la colita, lo hace con quesí, ella tiene mucho caché, se ve que quiere curucum-pumpe, y ella tiene curucum-pum, guaca-guaca baby, chucu-chucu mami, como baila chichi, le diré a tu mamá, le diré a tu papá, le diré lo que es, que tú quieres bailar. Chucu-chucu mami, baby baila como es, baila, baila como es, baila, baila como es, baila, baila como es. Chucu-chucu mami, baby baila como es, 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 baila Ajá, 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 ajá Pum, pum, ven y baila como es Baila, baila como es Baila, baila como es La chichi quiere bailar La chichi quiere bailar La chichi quiere bailar La chichi quiere bailar Tú eres la chichi de mi amor Con ese cuerpo que tienes tú Luna morena para mí Con tu belleza que es sin igual Cuando mueve la colita Lo hace con que es sweet Ella tiene mucho caché Se ve que quiere curu-cum-cum-pe Y ella tiene cun-cun-cun-cun Waka-waka, baby Chuku-chuku, mami Como baila chichi Le diré a tu mamá Le diré a tu papá Les diré lo que es Que tú quieres bailar El chuku-chuku, mamá Ven y baila como es Baila, baila como es Baila, baila como es Baila, baila como es Pum, pum, pum Huburu-pum, pum Huburu-pum, bum Huburu-pum, pum Huburu-pum Huburu-pum Tapu-lupa, tapu-lupa Tapu-lupa, pum, pum Machini-pobú Achura-vebe Achucurreke Hubum, pum A showa, a wisha, a wisha A showa, a showa, a wisha Maní, manicero, maní, maní Caserita no te acuestas a dormir Sin probar un cucurucho de maní Cuando en la casa sola está Casera de mi corazón El manicero entona su pregón Y si la niña escucha su cantar Bajará de su balcón Maní Y el socajólico representando la sopa guanameña Aprende yo, con la postura A chiripobo, a churabete, a chucurrique A showa, a wisha, a wisha A showa, a showa, a wisha Pum, pum Aja, 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 aja Pum, pum